Y nuevamente, un rico, José María Valdez Como sufre, como llora mi tonto corazón Como sufre, como llora mi tonto corazón Comprende que ese amor, solo fue una ilusión Comprende que ese amor, solo fue una ilusión Que necio, que tonto es mi corazón Sufriendo, llorando por ese mal amor Que necio, que tonto es mi corazón Sufriendo, llorando por ese mal amor Como sufre, como llora mi tonto corazón Como sufre, como llora mi tonto corazón Comprende que ese amor, solo fue una ilusión Comprende que ese amor, solo fue una ilusión Que necio, que tonto es mi corazón Sufriendo, llorando por ese mal amor Que necio, que tonto es mi corazón Sufriendo, llorando por ese mal amor Que necio, que tonto es mi corazón Que necio, que tonto es mi corazón Sufriendo, que necio, que tonto es mi corazón Sufriendo, llorando por ese mal amor Sufriendo, llorando por ese mal amor Sufriendo, llorando por ese mal amor